Música Hoy prepararemos la mejor receta que podrás probar en tu vida de un delicioso pie de queso Bien, lo primero que haremos será la base del pie para la cual necesitamos un paquete de galletas marías Si en tu país no consigues esta marca o este tipo de galletas, puedes utilizar cualquier galleta de vainilla Vamos a trozarla y la vamos a poner en la licuadora para molerla perfectamente Necesitamos hacerla polvo, así que vamos a moler Así es como se está moliendo ya nuestra galleta La trituramos completamente y una vez que ya la tenemos hecha polvo, la vaciamos en el molde para pie Y ahora si vamos a agregar la mantequilla Es una barrita de 90 gramos y la derretimos previamente Vamos a vaciarla muy bien Y vamos a mezclar con un tenedor Esto es bien importante mezclar la galleta con la mantequilla Toda, toda la galleta, todo el polvito tiene que quedar perfectamente bien mezclado con la mantequilla Esto es bien importante Porque cuando queda perfectamente bien mezclada, es más fácil hacer nuestra base De esta manera, extendemos toda la galleta ya mezclada con la mantequilla Presionamos con la cuchara Cuidando de que no quede ningún espacio sin galleta Primero presionamos en medio del molde Y finalmente vamos a llevar un poco de galleta hacia las orillas Para hacer una pequeña bardita en las orillas, en la orilla del molde De esta manera, presionando con la cuchara Y una vez que ya tenemos listo esto, vamos a meterlo al refrigerador durante 10 minutos Mientras vamos a hacer lo que es el pie Necesitamos un queso crema de 190 gramos Mantequilla, un trocito de 20 gramos Y vamos a ocupar lo que es la leche condensada En este caso estoy usando únicamente 3 cuartos de la lata Esto es bien importante porque si ocupamos toda la lata Nos va a quedar demasiado dulce el pie Y no queremos eso, tiene que tener un sabor delicioso Así que yo les recomiendo que sean 3 cuartos de lata únicamente Vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear Necesitamos el limón Vamos a ocupar un limón Lo vamos a exprimir Agregamos un huevo Y ahora sí, vamos a moler Vamos a batir perfectamente todo esto en la licuadora Lo vamos a combinar perfectamente Y así es como tiene que quedar nuestra mezcla Ok Ahora sí sacamos la base del pie del refrigerador Y miren, ya quedó durita Quedó perfectamente como la necesitamos Ahora sí ya está lista para vaciar nuestra mezcla Vamos a vaciar absolutamente toda la mezcla que acabamos de hacer Y ahora sí la vamos a llevar al horno El horno tiene que estar a 180 grados centígrados Y vamos a dejarlo durante 15 minutos Y miren, así es como nos queda nuestro delicioso pie de queso Esto huele delicioso Vamos a dejarlo enfriar 30 minutos Y ahora sí ya está listo para disfrutarlo Uy, esto se ve riquísimo Vamos a cortar una deliciosa rebanada Para probarla Y ahorita les voy a decir qué tal me ha quedado Miren qué delicia Este pie es el favorito de toda mi familia De mis amigas, de mis amigos Toda la gente que lo ha probado siempre me dice Es el mejor pie que he probado en mi vida Y mi hija es una de las gran fans de este pie Porque para ella probar mi pie es como subir al cielo Y bajar Cada vez que prueba mi pie me dice Mamá, me haces elevarme al cielo con este pie Y la verdad es que es cierto Tienen que probarlo Es el mejor pie de queso Está delicioso Y acompañado de un rico café No hombre, esto es la gloria Y bueno, aquí les dejo esta receta Espero que se animen a probarla Y yo los espero en mi próximo video Hasta pronto Chau Chau